Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaba la ciruela, se acaban los melones, se acaba la sandía, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres. Y así inicia el homenaje al rey del trópico con los hijos de Miquel Laure. Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaba la ciruela, se acaban los melones, se acaba la sandía, se acaba el aguacate. Y la cosecha de mujeres nunca se acaba. Y nunca se acaba. Y la cosecha de mujeres nunca se acaba. Y la cosecha de mujeres nunca se acaba. Y la cosecha de mujeres nunca se acaba. Gracias.